de este desarrollo tecnológico lleno de contenido que nos va a permitir formarnos, capacitarnos permanentemente y sobre todo participar en esta posibilidad tecnológica, técnica, de llevar adelante los cursos de formación de distintas disciplinas. Aquí veíamos un cuñado de ejes académicos que van desde la poesía al medio ambiente o al cambio de la matriz jurídica de la provincia de Buenos Aires y a las políticas de justicia y de seguridad que tanto nos preocupan. Digamos, formarnos para conocer y a partir de ese conocimiento poder expresar, que es un destino básico del hombre, conocer para poder expresar. Vamos a recibir en este espacio de gobierno abierto la opinión de todos los ciudadanos y ciudadanas en foros permanentes a partir de este uso de la tecnología. Esta puesta en práctica de gobierno abierto es una de las primeras en nuestro país. Estamos orgullosos de llevar adelante esa metodología de foros porque cuando se escuchan a los sectores de la sociedad ya no podemos votar cualquier cosa. Es realmente muy importante la participación y la vocación que tienen nuestros legisladores de escuchar esas sugerencias. No es en vano participar porque ese concepto forma parte después de las medidas que se tomen. Pasó en la ley de comunicación audiovisual. Quizás lo más significativo es cuando a pie de página dice que este aporte se hizo en el foro de emisiones, este aporte lo hizo una comunidad de pueblos originarios en Neuquén, o este aporte lo hizo un grupo de operadores de radios de baja potencia de Formosa. Entonces el concepto que se discute desde la mirada del actor que está participando es un concepto que se traduce en texto de ley y eso es realmente lo que dota como una herramienta de transformación a las leyes que discutamos en este Senado y en toda la legislatura. Lo peor que nos puede pasar es que votemos leyes que no le cambien la vida a nadie y que esto sea un ejercicio burocrático que hacemos como que estamos legislando. Si la legislación es con la participación de la ciudadanía, la fuerza de la transformación es imparable. Gracias por ver el video.